El municipio de Bellos se suma a la celebración del día sin carro que inició hoy a las 7 de la mañana y se espera finalice hacia las 6 de la tarde. La jornada que se realiza en cumplimiento del acuerdo municipal número 21 de 2008 busca disminuir los niveles de contaminación producida por el ruido y los gases emitidos por los vehículos. Estamos haciendo un llamado a concientizar a todos los 600.000 habitantes que viven en Bello, 600.000 vellanitas, 600.000 colombianos que habitamos este maravilloso municipio del norte del Valle de la Urrán. Aquí usemos la bicicleta o otros modos de transporte distintos, al carro particular, a la motocicleta, para que nos solidaricemos con el medio ambiente, con la movilidad, con todos estos tipos de situaciones que está viviendo hoy nuestra ciudad, especialmente el Valle de la Urrán, que con las obras del Parque del Río y otras obras como el tranvía, un tipo sin número de obras importantes que se viven en el Valle de la Urrán, han congestionado todo este valle. Al día se unieron también varios secretarios del Gabinete Municipal, quienes resaltaron la importancia de esta fecha, que invita a mejorar la movilidad del transporte público, reducir el índice de accidentalidad vial y usar la bicicleta como medio de transporte sostenible. Venimos con funcionarios del personal administrativo, contratistas y también con todas las personas que hacen parte del ciclovía de nuestro municipio de Bello, estamos entonces acompañando este proceso y acompañando a nuestro alcalde en esta actividad. Mostrarle a la comunidad el compromiso que tenemos con el planeta, con el medio ambiente y de verdad como que motivar a la comunidad a que empecemos a usar la bicicleta como medio de transporte. Cabe resaltar que para quienes circulen en su carro durante la jornada, en Bello se impondrán comparendos pedagógicos, pero para quienes se desplacen hacia Medellín, podrán ser sancionados con una multa de 322.170 pesos y la inmovilización del vehículo. Por eso, apaga el motor, enciende tu corazón. Una invitación para todos los ciudadanos, tenemos un resto de día para que nos acordemos del planeta, utilicemos la bicicleta, utilicemos el transporte público, al menos por hoy dejemos el carro en casa.